Como quisiera conocer tus ojos, pareas el hombre más dichoso Si yo tuviera esos ojos que matan, que me llevan a imaginar que me amas Y quiero ser el hombre de tu hija, el arte de caricia y soltería Y quiero que sepas que existen fantasías, no solo tú no serás si el alma termina Yo te alegría la cabeza volví, si me dejara eso no sea tu cuerpo Y a ese nombre casi yo soy mi amor, si yo tuviera esos ojos que matan Como quisiera conocerte, parte un mundo de ilusiones Espero que sepas que existe el amor, existe la pasión en tus corazones Yo te alegría la cabeza por ti, si me dejara eso no sea tu cuerpo Yo te alegría la cabeza por ti, mi amor, si yo tuviera esos ojos que matan Yo solo quiero que no te quede conmigo Cada vez que yo te veo, sin poder en mi pecho, me lleno de escalofrío Yo solo quiero que no te quede conmigo Si, aunque lo voy, soy un melo y padrino, el hino sería vivido Yo solo quiero que no te quede conmigo 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 No quisiera yo Tenerte cerca y con un grande mejor No quisiera yo Y cada mañana tenga la luz No quisiera yo No quisiera, no quisiera No quisiera yo Ser bueno de tu corazón No quisiera yo Por tu amor, por tu amor todo lo viena No quisiera yo No, 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 no Esa puta yo quisiera No quisiera yo Tenerte cerca y con un grande mejor No quisiera yo Y todos los días regalas una flor No quisiera yo Por ese amor que tú tienes, no tienes mi amor No quisiera yo Lleva, 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 lleva Raúl Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video